Sería un honor que tocaras el Weber Sí, cómo no Siempre y cuando Burman toque las maracas Burman Maracas, ambas ¿Yo puedo hacer algo? ¿Puedo hacer algo yo? ¿Qué hago? No queríamos dormir, nos queríamos comer el mundo No queríamos dejar de estar a solas ni un segundo Y de vuelta de la cama a la alfabra voladora Nos bastaba con dejar pasar las horas Horas, horas Colgados como dos computadoras Horas, horas Meta a echar carbón en la locomotora Volvador Recorriendo aquel Edén de solo dos metros cuadrados ¿Qué será de aquel colchón? De aquel colchón tan maltratado Allá íbamos tú y yo Llevados por el remolino Nos dejábamos caer Caer hacia el destino Durante horas Horas Colgados como dos computadoras Muy macos Horas 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 Meta a echar carbón en la locomotora ¡Bravo! ¡Hola tú! ¡Qué mano! ¡Momentazo! Hora 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 Gracias por ver el video.